En un sentido acto que se cumplió en el Club Colombia de la Ciudad de Cali, el gobernador del Valle, Uemar Delgado Blandón, acompañó el recibimiento de las delegaciones que participan del Mundial Juvenil de Atletismo, que se lleva a cabo en la capital vallecaucana del 15 al 19 de julio. Durante el evento, el gobernador dialogó con el actual presidente de la Federación Internacional de Atletismo, la MINDIAC, y las directivas de este importante certamen, que por primera vez en su historia tiene como sede una ciudad de Latinoamérica.